Vamos a continuar porque, atención, esta noticia que dice que Junts amenaza a los jueces con las consecuencias penales previstas si no comparecen en el Congreso. Atención lo que dice la noticia. Los dirigentes de Junts, el partido del delincuente, o presunto delincuente Carlos Puigdemont, está obsesionado con vengarse de los jueces y fiscales que asumieron las causas relativas al golpe de Estado y el proceso separatistas. Tras el señalamiento de la portavoz de esta formación en el Congreso, Miriam Nogueras, contra jueces, mandos de la Guardia Civil y periodistas, los principales miembros de su partido han salido en su defensa. Este lunes será el portavoz del partido, José Rius, quien expresa su apoyo a Nogueras adoptando el mismo discurso que la dirigente y criticando a una cúpula judicial bunkerizada, politizada y con un mandato caducado. Además, Rius ha amenazado a los magistrados y les ha recordado que si son llamados a comparecer en el Congreso, ante las comisiones parlamentarias ideadas por socialistas e independentistas, deberán presentarse y responder a las preguntas que les hagan. Comparecer en sede parlamentaria es de obligado cumplimiento y en caso contrario puede haber consecuencias penales previstas para ello, según ha señalado Rius. Atención, el prófugo de la justicia amenaza a los jueces directamente. Señor Paz. Bueno, esto es andar en lo que hemos comentado antes de cómo esto está pactado entre el Partido Socialista y los independentistas. El señalamiento, algunas veces hemos hablado de ese señalamiento a periodistas, señalamiento a jueces. Esto, yo no lo voy a decir lo de Lawfare porque es un anglicismo estúpido, pero esto es el desbarre de la politización de la justicia, el término del Estado de Derecho. Un argumento más para que ese Consejo de Europa dictamine cuanto antes acerca de lo que está pasando en España porque es no grave, es gravísimo, es gravísimo. Las comparecencias en el Congreso en sede parlamentaria son obligatorias, aunque sí los informes no son vinculantes. O sea, hemos tenido comisiones en el Congreso para diferentes temas, desde accidentes sobre las situaciones de las diferentes entidades bancarias cuando el caso de la nacionalización de la banca madrileña, en diferentes aspectos que esto es normal, está regulado en la Constitución y en el reglamento del Congreso. O sea, por lo tanto, que lleguen varios partidos a pedir una comisión es normal y aparte que esto es lo que llaman los americanos las hearings, las audiencias, que en Estados Unidos siempre se dan y a mí siempre me han dado una especial envidia de que esto se produzca, de que realmente luego que sean abiertas, cuando son cerradas no me gustan y se han producido en nuestro país, sobre todo cuando son relativas a seguridad, pero en el caso de Estados Unidos suelen ser abiertas y es lo que determina también una democracia en la que sea transparente y abierta a sus ciudadanos para saber lo que pasa. Otra cosa es que se intente vincularlo con la justicia, no tiene nada que ver y su informe no es vinculante para la justicia. Doña Arantxa ha dicho Vicente Guilarte, que es el presidente del Consejo General de Poder Judicial, directamente que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar su proceder jurisdiccional. Claro, es que la separación de poderes en las democracias es elemento básico. ¿Por qué? Porque quien ejerce el poder tiende a hacerlo de manera prácticamente infinita si no tiene una corta pisa. Por eso está la separación de poderes. En España la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo es prácticamente nula, ha sido así desde el principio. Prácticamente, vamos, es que la línea, lo vemos todos los días en el Congreso, como las acciones del gobierno son prácticamente iguales que las acciones del legislativo. ¿Dónde queda el contrapeso del poder? La limitación del poder que querrían ejercer aquellos que tienen la posibilidad de ejercerlo de manera, bueno, pues todo lo infinita que puedan, ¿no? Pues se hace con los jueces. Por eso los jueces tienen la capacidad de exigir al que ostenta el poder, en este caso puede ser el gobierno o puede ser los partidos políticos, y decirle, mira, es que tú también tienes que cumplir la ley. ¿Qué ha pasado con la ley que están tramitando de amnistía? La ley de amnistía lo que hace es que los propios políticos se borran sus propios delitos a cambio de que el señor Pedro Sánchez esté de presidente del gobierno y conformara un gobierno. Eso es básicamente. Y además, lo que hace el legislativo es decir, y además, para que no quepa ninguna duda, que no van a poder juzgarme porque ustedes no son un poder independiente, porque no les voy a dejar ser independiente, yo les voy a traer aquí al Congreso a que rindan cuentas, porque yo, aunque era el delincuente, ahora soy el que mando. Y eso es así, básicamente es eso. Y eso, en cualquier democracia occidental, eso directamente... Pero si hay un choque entre el Parlamento, es mucho la pregunta, señor. Si hay un choque entre el Parlamento español, que es un poder del Estado, contra el poder judicial, de estas consecuencias, de estas características, ¿quién tiene que arbitrar esta consultación? No, lo que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial es lo que está haciendo desde el minuto uno, que es emitir un comunicado, y en este caso decir, yo amparo a mis jueces, a los jueces, al Poder Judicial, que es un poder dentro del Estado, y decirle, ustedes no pueden ir a comparecer a aquellos que les van a exigir cuentas, porque ustedes son un poder independiente. En el momento que en una comisión, por supuesto que hay comisiones a las que se acude y no hay ningún problema, pero el delincuente, que en este caso es Junts, que está juzgado, los de Junts, son aquellos que van a ser amnistiados, les quieren exigir y amedrentar, como si fueran una banda criminal, a los jueces y decirles, ojito, ojito... ¿Pero Junts el partido es delincuente? ¿O serán algunas personas de Junts? A ver, al final las cuestiones penales son personales, evidentemente, porque la señora Noguera, que yo sepa, todavía no. Pero Junts fue condenado por corrupción en todo el partido, ojo. El único partido que ha sido condenado por corrupción es el PP, en España. No, eso es mentira. Pero que me da igual, que ha estado un golpe de Estado y para qué quiere la ley de amnistía. Esa diferencia con Vox no va a... No, pero vamos a ver, nosotros que hemos hecho, pobrecitos los de Vox, que somos gente honrada, que somos demócratas, que defendemos la libertad, que defendemos la dignidad de todas las personas. Hombre, por favor. No repita tanto, porque lo damos por su... Por supuesto que el partido Vox es el partido de las víctimas. Y, por ejemplo, Bildu es el partido de los verdugos. O sea, no hace falta que lo repita, que se justifique. Porque es que Vox, que yo sepa, no ha cometido ningún delito como partido, ni ha cometido ningún asesinato, ninguno de sus miembros, ni ha hecho nada por lo contrario. Lo único es que no da cuentas. Pero no queremos comulgar con todo este sistema que lleva tanto tiempo, donde hay muchos políticos y muchos partidos políticos, los del espectro, que llevan viviendo de los ciudadanos y, por cierto, saltándose las leyes, siempre que han podido. Pues nos hubiese encantado que el único partido que no da cuentas financieras, la transparencia financiera, que esto ayuda también a la democracia, es Vox, es el único partido que no da cuenta, es más, a título personal, ninguno de sus diputados en el portal de transparencia del Congreso les cuesta darles la información. ¿Por favor, que se puede consultar? Que cualquiera puede consultarlo. El Tribunal de Cuentas ha pedido las informaciones. ¿Pero que no dice su Tribunal de Cuentas? Hombre, dos veces. No, eso no puede. Sí, 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 Arantxa. Los informes del Tribunal de Cuentas están ahí, hombre, es que eso no puede ser mentira. Y no los dais, no los dais.